¿Qué quieres que yo me las ponga? Ponselas a Titi. Pongas a mí. Stars. Ahora tú. Ahora tú. Ahora Mandy. A ver, Mandy. ¿Dicías a la mamá? ¿Cómo te las pones? En los ojos. Esta es la primera vez que comes waffles. A ver. A ver, pruébalo. Pruébalo. Mmm, yummy, ¿verdad? Es que... ¿Te quieres ir a la mesa a comértelo? ¿Yo? Se vuelta la boca. ¡Ah! ¡Ay, se está quemando! ¡Ah! ¿Dónde está abuelito? Vaya. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les vas a acomodar, Manny? Ay, Diego, lo estás durmiendo, mi amor. Ay, Diego, lo estás durmiendo, mi amor. Ay, Diego, lo estás durmiendo, mi amor. Yo no lo sabía por qué. Ay, Diego, lo estás durmiendo, mi amor. Ay, Diego, lo estás durmiendo, mi amor. Manny, ¿qué son bubbles? Bubbles. Bubbles. Pan. Y el pan, y el pan. Habla a la abuelita. ¿Dónde está abuelita? Dile a la abuelita. Dile a la abuelita. Manny. A ver, otra vez, dile encima, a ver. Dile a la abuelita. Llama a la abuelita, porque ella te va a venir a la coger. Ya. Ya voy, mi amor, ya voy, ya voy. Manny, ¿qué es de la caja de cerveza? Ahí va, ¿qué hay uno? Ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ayuda, di help. 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 Ahí voy, ¿te ayudo? Yep. Manny, Manny. Córrele. A ver, a ver. Tra. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? Baby, Dios. Dios. Ah, le quieres cantar Twinkle, Twinkle, Little Star. Dale un besito. Uy, ¿qué le pasó? Nada. Dale un besito. Hazle sana, sana.